El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, advirtió un cambio de balanza en la política interna de la dependencia. Para incrementar el apoyo a la investigación de ciencia pública básica, en detrimento de aquella generada en la iniciativa privada. Para este año, el CONACYT anunció un incremento de hasta 778.868.563 pesos para el Fondo de Ciencia Pública Básica o Ciencia de Frontera, con el que se busca brindar apoyo a más de 508 proyectos que crearon fuera del programa el año pasado. Becados en EU Sol Líderes en México de acuerdo con la directora general del organismo, María Elena Álvarez Builla, La inversión del fondo es cuatro veces mayor que la destinada en 2017 y 2018 y que fue de 422.635.531 pesos. Como parte de la iniciativa, la dependencia también ampliará su oferta de becas nacionales de posgrado. De hecho, en la convocatoria de este año se ofertarán de 7.200 becas para alumnos tanto de instituciones de educación pública como privada. Otro beneficiado será el programa de ciencia de frontera enfocada en proyectos de salud y biomedicina, mismos a los que el CONACYT prometió una bolsa más de hasta 70 millones. 802.023 pesos en apoyos. La directora general del CONACYT señaló que la decisión marca una clara pauta, de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en favor de la ciencia pública. Queremos marcar un cambio de balanza en comparación con lo que ocurría en los esenios pasados y que derivó en transferencias de recursos públicos del CONACYT a entidades privadas. Vamos a invertir esta lógica para dar un apoyo mucho mayor al compromiso social y de cuidado ambiental, señaló. La política presentada por el CONACYT ya se había delineado desde mediados de febrero, luego de que el director de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, acusara a la pasada administración del consejo de entregar becas a empresas nacionales y extranjeras en investigaciones que no beneficiaban a la población y de las que tampoco hubo reportes. Se espera que en los próximos días, el CONACYT de a conocer los nombres de los proyectos que serán beneficiados.